30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas, las misiones, casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor, solo un momento Esta vez podría ser distinto Debe serlo Gracias por ver el video ¿Dónde se ha metido? Gracias por ver el video Gracias por ver el video. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? ¿Y viviremos contigo por siempre? Porque nos... ¿No? ¡No! 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 ¿No? Esto no me gusta. Dios, qué peste. 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 Esto va de mal en peor. ¡Tiene que estar cerca! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡No sé que estás ahí! Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Ya, ya. Lo siento. ¿Qué es lo que cambia la patria? Lo siento. Lo siento. ¡Vamos! 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 ¡Un forastero! ¡Vamos! ¡No me jodas! 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 ¿Estás ahí? Sabes correr, pero no te puedes esconder. ¡Aquí vamos! ¡No vengas que se estrope! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Puedo caminar! ¡Se volve a matar! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ahí va eso! ¡Será una broma! ¡Es mi día de suerte! ¡Ah! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es posible? Ahí va un regalo. La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. La campana. ¿A dónde han ido? ¿Un bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. 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 A Lord Sadler Todopoderoso.